A su nombre, ahora si vamos a ponernos de pie, contentos a leer y vamos a levantar nuestras manos Ya tenemos con vosotros al presidente y fundador de la iglesia Pentecostal A Cosecha Al pastor Francisco Córdoba Rodríguez y le recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya La gloria a Dios, la gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Aleluya Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Vito Santo, por tu amor, tu misericordia, Amén Gloria a Dios, Aleluya Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesucristo, Amén Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, miércoles 19 de julio de 2023 Gloria al Señor, para predicar la palabra de Dios, alimentar vuestras almas, gloria al Señor Y también orar por los que han venido enfermos, Amén Gloria al Señor, vamos a orar un momentito, hoy la campaña se llama Guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumberías, enfermedades incurables, Amén El brujo trabaja con su padre, el diablo Su padre del brujo es el diablo Y por eso que la brujería se entra en las personas, que está lejos de Dios El que está con Dios, la brujería no le entra, Amén Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Gloria al Señor, que vive No quiere que entre las brujerías, acérquese a Jesucristo Y no va a pasar nada Porque Dios lo va a proteger Gloria al Señor Dice la palabra Dios, si Dios es con nosotros, quien contra nosotros El diablo se aprovecha cuando nos descuidamos de Dios No leemos su palabra Gloria al Señor, no nos congregamos No oramos Entonces Dios se comienza a alejar Dios se acerca con el que Se acerca a Él Él dice, si ustedes me dejaran, yo también los voy a dejar Así es, así Si ustedes me buscan, yo voy a estar con ustedes Si me buscan de todo vuestro corazón, me hallaréis, Amén Aleluya Vamos a orar, le van sumando para Dios Si a tus ojos comienzas a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, si a tus ojos, da gloria a Dios, da gloria a Dios Glorifica, glorifica al Señor, aleluya, aleluya, aleluya El Señor dice, velar y orar para que no entréis en tentación La carne es débil, más el Espíritu está dispuesto para ayudarlos Si, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Perdona, Señor, mis pecados, mis ofensas Límpiame, lávame, purifícame cuerpo, alma y espíritu, aleluya Oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos Por toda la congregación de la iglesia Ven de gotar a cosecha, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, oro por la campaña de hoy día, Señor Hoy día miércoles, la campaña Guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macomberías, enfermedades, incurable Bendice a todos los que has traído a tu casa de oración Y siga traiendo las almas, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Derrama tu bendición, Señor Bendice, bendice, mi Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma la bendición, Señor Sana a los enfermos que hayan venido, Señor San a los enfermos que están escuchando la radio Están creyendo en tu palabra mi Dios Para el que cree todo es posible Dice tu palabra mi Dios en el nombre de Jesús Si algún oyente Señor se humilla ante tu presencia Y viene a ti Señor con un corazón contrito y humillado Recibelos Señor en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y reprendo demonios, reprendo espíritus malinos Reprendo brujerías, salgan demonios Salgan espíritus malinos, salgan en el nombre de Jesús Amén y amén, todo bien amén Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Un fuerte aplauso para el Señor Jesús Alabala Señor, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, amén Tomen asiento, tomen asiento, gloria al Señor Vamos a invitar al coro de jóvenes hermanas Que traen especiales para nuestro Dios, amén Pasen la semana, gloria al Señor Aleluya Libre, libre, Cristo me hizo libre Para alabarle, para adorarle Libre, libre me hizo el Señor Libre, libre me hizo el Señor Para alabarle, para adorarle Libre me hizo el Señor Amén Madre Providencia Amén Adorarle de la enfermedad